hola mi gente aca le traigo otro tutorial de arcilla polimerica y vamos a utilizar arcilla polimerica roja y basicamente lo que vamos a hacer es un corazon entonces pongo dos bolitas arcilla polimerica roja de casi el mismo tamaño en cada una de mis manos formando dos partes de un corazon de esta manera y luego pongo las dos partes juntas utilizo mis dedos para amasar en el medio para que no quede ningun tipo de corte en el medio y se vea como si fuera un solo corazon y sigo haciendo esto hasta que consiga que el corazon se vea liso y que no se vea la parte donde uní mi arcilla polimerica una vez yo tenga el corazon ya listo para ser cocinado entonces lo pongo en el horno por 235 grados por 15 minutos y basicamente eso es todo ahora yo note que uno puede utilizar por ejemplo cuentas que sean duras para ponerla junto con la arcilla polimerica asi que por ejemplo tengo esta cuenta aca que es un poquito dura y la voy a utilizar para coserla con la arcilla polimerica y no hay ningun problema porque ya que la cuenta es dura y tambien ya que la arcilla polimerica esta a bajo nivel entonces no hay ningun problema con coserla. Aca ya esta el corazon terminado como ven y basicamente pongo mi anilla de bisuteria y pongo mi gancho para aretes y ya aqui termine espero que le haya gustado esta manualidad y no se olviden de visitarnos en www.manualidadesconniños.com gracias adios gracias 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 Gracias.